¡Hola, cáncer! Hoy es jueves 13 de febrero de 2020 y antes que nada, mañana San Valentín, mañana viernes. Una cosa, el año pasado, para muchos que no estuvisteis por aquí, hicimos un vídeo con tres rituales de amor dependiendo de cada persona el punto del amor en el que esté. Si no lo viste, te dejo el enlace de acceso directo abajo en la caja de descripción de este vídeo y también al final del mismo, en pantalla un cuadradito. Así que, muchísimo amor para todos y para todas. Con tu predicción de hoy, mi querido cáncer, has aprendido a que la paciencia es una forma de vivir en salud y que tener fuerza de voluntad da unos resultados inimaginables. Cuando sabes que existirán pruebas para que evalúes tus comportamientos, tus formas de reaccionar y todo lo que tienes que hacer para cumplir tus propósitos, que por más a largo plazo que sean, debes empezar a trabajarlas desde ya. Conocerás para gloria de tu vida el significado de la independencia económica y la solvencia monetaria y personal, porque aunque no lo creas, uno como persona tiene deudas consigo mismo también sobre la forma de vida, el estilo que hemos desarrollado con los años y estudiándonos podemos ver si es necesario un cambio o no. Tú inconscientemente lo estabas haciendo y ya te das cuenta de esos resultados. Hoy te sentirás un poco inseguro o insegura por pensamientos negativos que te llegarán en varias oportunidades durante el día. No permitas que eso te afecte a tu estado de ánimo y en las actividades que hagas ya, especialmente en alguna entrega que tengas que hacer en tu trabajo. La inseguridad no solo se nota, también se huele y los jefes no verán bien el trabajo si en el momento de entregarlo estás temeroso, temerosa o con angustia. Confía en tus conocimientos y todo será maravilloso. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, el que una persona te meta en chismes o te llegue un chisme relacionado a tu familia o a tu pareja, bastará para sacar de este signo el lado más negativo que puedas tener. Evita caer en confrontaciones en el día de hoy. Tratar de manejar la mente en blanco y respirar profundamente, la meditación será la clave para evitar enfermedades y malestares relacionados con el estrés, la presión alta o el corazón. Recuerda que las emociones más fuertes, sean buenas o malas, pueden causar ciertas dolencias que afecten algunos de tus órganos. Mejor tómate la vida con más calma y las cosas con relax. Para el tema laboral, te va a nacer el día de hoy una set de mejoramiento profesional increíble. Eso no quiere decir específicamente que querrás cambiar de empleo, sino lo contrario. Querrás hacer un cambio a nivel intelectual y entonces pudiera ser algo relacionado con un curso, un posgrado, un taller, pero tendrás que ver con la parte teórica y eso te ayudará muchísimo porque será el escalón que necesitas para crecer en un puesto más completo y con nuevos desafíos para los que te sientas preparado, preparada y que es una de tus metas más soñadas. En cuanto a la economía, en esta etapa te pudieran salir algunos gastos adicionales que jamás imaginaste. Sin embargo, deberás tener calma porque no querrás quedarte sin dinero y aunque lo tendrás que gastar por obligación y necesidad, no te preocupes en absoluto porque tendrás la oportunidad de recuperarlo e incluso obtener mucho más del que estás ofreciendo. Algo relacionado con un préstamo no se concretará. No te desanimes porque no es el momento oportuno para endeudarte, ya que poco a poco los caminos se abrirán a tu favor. En cuanto al tema del amor, pudieras tener una especie de castigo por parte de tu pareja si la tienes. Esto sería como consecuencia de haber hablado con otra persona no muy conocida sobre tu relación amorosa y sobre esta persona. Habla con tu pareja y lo comentas con calma, si fuese el caso, claro. De todas formas, si se presenta la opción de que hables de tu pareja con un tercero o una tercera persona, no lo hagas porque hoy los astros están en tensión relacionado con eso, con habladurías que aunque tú no tengas esa mala intención, después podrían utilizar en tu contra. Aprovecha, por ejemplo, el día para crear una cena familiar en grande. Aprovecha la oportunidad y realiza una deliciosa comida con todos los integrantes de la familia si puedes, por ejemplo. Incluso pudieras agregar a los suegros y a tus padres si todavía están cerca. Podría ser un excelente plan para conversar y pasar un rato maravilloso juntos. En cuanto al tema de los solteros, si estás soltero o soltera, una persona con la que saliste hace tiempo te pudo haber hecho algún tipo de daño en el momento en el que estuvo contigo. Ahora bien, existen dos tipos de arrepentimiento. El que realmente se da cuando una persona lamenta con el alma lo que te hizo y el arrepentimiento de mentira, que sucede cuando la persona aún necesita conseguir algo más y finge un arrepentimiento para conseguirlo. Evalúa las interacciones de esa situación porque de alguna forma podrían colarte algún tipo de arrepentimiento que no sea verdadero. En el tema energético de tu energía está moderada. No tendrás problemas ni nada te saldrá mal si aprendes a llevar las cosas con calma y organización. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la intuición que desarrollas en ciertas oportunidades que te pueden ayudar a descartar situaciones problemáticas. En negativo, cuidado con tener círculo social de personas negativas o dejarte influir o manipular para hacer algo que sabes que esté mal. También evita discutir con personas que se quejan por naturaleza, que por pensar diferente se molestan o caes en esas provocaciones sin sentido. Y para los estudiantes, cuidado con tus palabras en el día de hoy, especialmente con personas de alto cargo en un recinto estudiantil, como puede ser un profesor o un coordinador de aula. Hoy no es un buen día para discutir. Céntrate en los estudios que todo va a salir genial. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día fuerte, estable y tranquilo. Segundo lugar, con personas del signo de Aries, tienes calma, prudencia y sensatez. Y en tercer lugar, con personas del signo de Géminis, tienes un día fantástico, muy divertido y creativo. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, cáncer!